Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a estar jugando el juego Total War Warhammer 2. Vamos a jugar una campaña, es un juego de estrategia por turnos y también de rol. Donde, bueno, acá vamos a elegir una de las dos campañas, Imperios Mortales, Ojo de Vórtice. Vamos a elegir Ojo de Vórtice en este caso. Y ahora tenemos para elegir entre seis héroes de los altos elfos, seis héroes de los hombres lagarto, cinco héroes de elfos oscuros y cuatro héroes de Skaven, que son una especie de rata. Cada uno, bueno, va a tener un desafío inicial, una dificultad. Acá tenemos por ejemplo este difícil y este es fácil, así que bueno, va a tener diferentes desafíos. Vamos a elegir Tirion, que es un alto elfo, para esta campaña. Bueno, acá tenemos la introducción a la historia. ¿Quiénes son los Asur? Un enigma para los hombres y enanos que los conocen como altos elfos. En el centro del gran océano se encuentra Ultuan, un paraíso creado por los ancestrales. Sin embargo, cuando las portas estelares cayeron, los demonios se inundaron en el plano mortal. Todo se perdió, hasta que intervino a Enemian, el defensor. El primer rey phoenix acabó con los demonios con la ayuda del alchimago Caledor Tomadragones. Al Caledor y sus magos elfos, quienes crearon el gran vórtice. Un turbulento tropeñino que extrajo la magia que sobraba, fulminando a la especie de demonios. Ahora que se había acabado con el caos en el mundo, los elfos lo tomaron para convertirse en guardianes. El cometa de dos colas es considerado a veces como un presagio. Sin embargo, esta vez, su paso trajo un gran peligro. El dragón de dos colas vuela más bajo que antes. Su rastro interfiere con el vórtice. He sentido un cambio en los vientos de la magia. Entonces arregle al hermano, lidera a los magos de Zafari. Usa a todos los de la Torre Blanca si es necesario. Tal conocimiento es superior a nosotros. Propongo un ritual de predicción en la Fuente de Isha. Quizá nos ofrezca la respuesta. Tal ritual requiere fragmentos de monolitos caídos, muchos más de los que tenemos. Encontraremos más. Prepara tu ritual, señor del conocimiento de Talaria. Tendrás tus fragmentos. Comenzaré la búsqueda en Lústria. Lústria. Mi hermano buscará aquí en Ultran. ¿Por qué te preocupas tanto al mundo exterior? ¿Por qué a ti no? Fíjate aquí, hermano. Protege a Ultran. Pero yo me aventuraré más allá de nuestras fronteras. Y mientras estás en continentes remotos, yo me aseguraré de que tengas un hogar al que retornar. Bien, esa fue la introducción. Siempre alerta ante cualquier oportunidad para atacar a sus enemigos mortales, los elfos oscuros han sabido aprovechar la discordia surgida tras la aparición del cometa para iniciar la invasión de Ultran. El divino hogar de los altos elfos, Lothar, capital de los altos elfos y sede de la corte del rey Fénix, se enfrenta a una grave amenaza, maldiciendo la ausencia de su hermano y, con escasas tropas a su disposición, tiró marcha hacia el sur para liderar el contraataque. Bien. Con humildad ruego tu atención, príncipe Tíion. Te hago la bendición de los señores. Bueno, ahí está hablando en español. Aunque yo no sea más que un efímero humano, mis consejos podrían serte de utilidad en esta hora. Nos van a dar consejos en este tutorial. Los escuros o truchis, como los llama vuestra raza, se han hecho con las malignas energías que liberó el cometa. Con ellas, han hallado una ruta por las islas cambiantes, hasta las costas del sur de Ultran. Bien. Lamento informarte de que en tu ausencia, sus temibles tropas han penetrado por toda Ultran. Tu capital, Lothar, está libre de amenazas, pero otras ciudades han caído. Bueno, se están atacando los elfos oscuros. El sur ha hecho que se unan tropas adicionales. Y nosotros estamos acá. La situación aún es mala. Mapa de la campaña. El mapa de la campaña es el escenario principal de la partida en el que crean, se controlan y se destruyen ejércitos. Nos movemos con W-A-S-D. El territorio del mapa se divide en provincias y cada una de ellas contiene varios asentamientos. Bien. Mueve la cámara para observar... Bueno, vamos a observar a los personajes. Tus tropas entran en combate. Aquí está Tyrion. Tyrion, úsalas con prudencia. Son tu esperanza para evitar la destrucción de Lothar. La ciudad de Lothar, tu capital... Bueno, esta es la ciudad... ...del rey. ...cuarnición, pero afronta una gran amenaza. Incursores Druchi saquean los campos cercanos, midiendo las defensas de la ciudad. No podemos permitir que el trono del Fénix caiga. Debemos enfrentarnos a los elfos... Bueno, no vamos a enfrentar a estas tropas acá. Pero antes tenemos que mover la cámara hacia otro punto, acá. Torre de Lysian. Los enemigos le han otorgado el control de la torre de Lysian. Ellos tienen el control de la torre. El adversario ahora controla los estrechos de Lothar, a ambos lados. Además, nos informan de que los elfos oscuros han atacado a Ankerrial y destruido sus defensas. Hacerlos salir de esa ciudad fortificada no será cosa fácil. Bueno, y tomaron esta ciudad los elfos oscuros. A los Druchi saqueen los reinos interiores de Urtuan. El conflicto de los Asur con los Druchi tiene milenios. Por lo que los tuyos conocen muy bien sus tácticas bélicas. No permitas que entren en la capital. Bueno, no tenemos que permitir que lleguen a Lothar. Bien. Es el momento perfecto para atacar. El momento perfecto para atacar. Los ejércitos se usan para atacar, defender a Senta Mesh y luchar contra los ejércitos de sus enemigos. Puedes seleccionar un ejército haciendo clic izquierdo sobre él. Bien, vamos a seleccionar a Tyrion. Y vamos a atacar acá. Bueno, hora de luchar. Acá tenemos nuestras unidades y las unidades enemigas. Bien, vamos a entrar en batalla. Los elfos oscuros o Druchi, como lo llaman sus demás parientes elfos, son los enemigos asárrimos de los altos elfos o Azur. El estado de guerra entre el Azur y Druchi lleva a milenios vigentes y ninguno de los dos pueblos da cuartel alguno en las frecuentes contiendas que se enfrentan. Tyrion sabe que los ciudadanos de Lothar no encontrarán ninguna piedad si la ciudad cae en manos enemigos. Y también sabe que la pequeña fuerza que él lidera es la única esperanza para impedir la destrucción de la capital. Perfecto. Ahí nos van contando parte de la historia. Hermana Azur, escucha mis palabras. Una vez más, los de Luchi vienen a atacarnos. Como un mar de violencia que nunca cesa. Pero los encantilados de Ultuan son fuertes y sus costas no se dejarán intimidar por las continuas oleadas de nuestros despreciables parientes. Bien. Hoy debemos proteger las murallas marinas de Lothar. Que vengan los Druchi. Sus oleadas se quebrarán ante nuestra resistencia. Hacer que sus fuerzas se vuelvan su contra. Por Ultuan, por el Rey Fénix, por Azurian. Bien, bueno. Cada ejército es liderado por un señor. Que dirige y alienta a las tropas en la batalla. El señor aparecerá en la batalla con una poderosa unidad unipersonal. Bien. Ahí tenemos nuestro señor. Acá tenemos unidades. Unidades. Los ejércitos se subdividen en unidades. Las órdenes en la batalla se dan a las unidades, no a los soldados individuales. Le damos todo a cada unidad. En las órdenes. Y allá tenemos, a ver qué tenemos acá. Un acantilado. Una colina, digo. Las colinas y otras características del terreno pueden oscurecer la visibilidad. Lo que permite a las unidades ocultarse de la línea de visión del enemigo. Bueno, sé que no los vemos a nuestros enemigos, pero andan por ahí. Es el momento de avanzar. Selecciona tu propia unidad para reunir tus fuerzas. Bueno, vamos a reunir las fuerzas. Bien. Ahora da una orden de movimiento hacia tu ejército. Da una orden de movimiento a las unidades seleccionadas haciendo clic derecho. Bien. Vamos a mover el señor. Excelente. Tu lugar está entre tus carreras. Señores. Los señores potencian su liderazgo sobre las tropas cercanas incrementando así su valor en batalla. El área del potenciador de liderazgo de un señor se indica con un círculo azul al pasar por el cursor. Bueno, ahí vemos el círculo azul. Perfecto. Seleccionamos el ejército y los vamos a mover a la colina. Bueno, ya los mandamos al risco acá. Posicionamiento de las unidades. Mantén pulsada en la barra espaciadora para ver el destino de las unidades que avanzan. Haz clic derecho y arrastra sobre el terreno para ordenar a la unidad seleccionada y dirigirse a un punto concreto. Ahí con espacio vemos hacia dónde va. Bien. Vamos a avanzar hasta acá. Bien. Ahí van avanzando las unidades. A ver si vemos a los enemigos. Allá vemos a los enemigos, mira. Ya están. Bueno, vamos rápido a atacar. Bueno, vamos rápido a atacar. Tenemos que ir al combate. Atacar. Atacar. Puedes dar orden de atacar con el clic derecho. Bueno, vas a atacar a su líder. Ya que vamos. Asignamos un objetivo a cada unidad. Cada unidad un objetivo. Así que... Bien. Asignamos un objetivo a cada unidad. Para el cursor al ratón sobre una unidad. Su icono de unidad para ver el recuadro de información emergente. Bien. Ahí vemos. La salud que le queda a la unidad se indica en su recuadro de información emergente o en su icono de unidad. Acá nos vemos la vida. Bien. Ahí están batallando. Acá tenemos los controles. Podemos acercar más la cámara. Bueno, ahí. El enemigo ya no quiere luchar. Mira cómo huye de batalla. El nivel de liderazgo de una unidad de la medida de su voluntad para seguir luchando e irá reduciendo al sufrir bajas. Una unidad emprenderá la huida del campo de batalla. Cuando su nivel de liderazgo sea demasiado bajo y no obedecerá. Los factores que afectan el nivel de liderazgo de una unidad se muestran en su recuadro. Entonces ahí huyeron las unidades. Uh, tenemos más enemigos. Terreno. Bueno, las unidades en un punto elevado disfrutan de una ventaja considerable al luchar en terreno inclinado. Así que... Vamos a armar al risco. Vamos a armar al risco. Máximo partido de las unidades de proyectiles es emplazarlas desde lejos. Bien, sí. Muy obvio. Pero vamos a agarrar estas unidades. Mueve tu infantería al frente. Ahí se necesitan más soldados. Vamos a moverlos por acá. Que lleguen acá también. Y después ubicamos los arqueros atrás y... Verás aparecer una trayectoria de disparo al pasar el curso sobre una unidad de proyectiles. Las unidades de proyectiles disparan automáticamente a los enemigos dentro de una trayectoria de disparo a menos que le des otras órganes. Bien. Así que lo vamos a poner acá arriba. Bien. Una unidad sufrirá una penalización a su nivel de liderazgo Podría sufrir un mayor número de bajas Si es atacada desde los flancos o la retaguarda Si dispones de las tropas en su línea Reducirás la posibilidad de que el enemigo pueda rodear más Bien, entonces defendemos a la retaguarda Tenemos que aguantar acá hasta que el enemigo venga Conmigo ¡Viva! ¡Victoria se espera! ¡Gracias de la reina de Everqueen! Ahí cliqueamos a los herreros Y los arqueros los vamos a dejar ahí Vamos a esperar Que se acerquen Vamos a atacar Selecciona a tu señor para poder navegar por sus habilidades y activarlas Es hora de usar la roca Vamos a activar la habilidad ¿Y dónde está el héroe enemigo? Quiero atacar directamente al héroe enemigo Bueno, ahí lo vive Lo centrado en combate Ordena avanzar a tus fuerzas y que envuelvan al enemigo donde puedan No dejes a tus tropas inactivas No dejes a tus tropas inactivas Bueno, ahí seguimos en batalla Bien Acá está su héroe Vamos a mandar a atacar al héroe Héroe contra héroe Unidades montadas Las tropas montadas acuerden a la batalla sobre su montura Lo que hace de ideales para maniobras rápidas Una carga con unidades montadas puede reducir rápidamente el nivel de liderazgo del enemigo Sobre todo cuando se ejecuta contra el flanco o la retaguarda de la unidad Las unidades montadas son vulnerables frente a las armas de tipo lanza Vamos a mandar a atacar a los arqueros Y vamos a volver Vamos a agarrar el arquero Y el otro arquero Atacar a su héroe Los soldados lucharán mejor contra el enemigo si lo tienen enfrente Una unidad sufrirá una penalización a su nivel de liderazgo Y podría sufrir un mayor número de bajas si es atacada desde los flancos o la retaguarda Bueno, vamos a ir en busca de los arqueros Añorizado Para el rey Por Alario Por Alpuan Lacoy Asua, forward We away Moving out Heir of Anarion Sinna Archers Orders receive Los Druchis huyen de la batalla Para completar una batalla Todas las unidades de uno de los bandos deben huir en desbandada o ser asesinadas Bueno, entonces ya ganamos Victoria La noticia de la victoria de Tyron sobre los Druchis no tarda en extenderse por toda Lothurn Las plazas de la capital se llenan con escenas de celebración para la preocupación de la corta del Fénix aún en pie de guerra Fuera en el campo de batalla Tyron y sus tropas vendan sus heridas y recogen a los monolitos de los muertos Lothurn puede respirar tranquila por ahora, pero la necesidad de expulsar a los Druchis de Ultran una vez por todas sigue siendo la máxima prioridad El rey Fénix os felicita, príncipe Tyron Ganamos un botín Y acá tenemos Elegir tres Solicitar rescate por los cautivos si nos dan oro Ejecutar los cautivos si nos Aumenta el rango de las unidades O Trabajos forzados si Reabastecemos más unidades Vamos a subir el rango De nuestras unidades La distancia de lo que puede mover el ejército O eres seleccionado en turno puede verse en el Acá vemos si el rango se ataca Vamos a movernos hasta acá Mide tus pasos Tus ejércitos no defenderán el reino Si no están allí para luchar Zonas de control Tanto los ejércitos como los asentamientos Irradian una zona de control a su alrededor Los enemigos no podrán atravesar una zona de control Excepto si se disponen a atacar a su propietario Bueno, acá vamos a poder reclutar unidades Tenemos exploradores, lanceros, arqueros de armadura ligera y arqueros Allá a la izquierda tenemos los stats Vamos a agarrar exploradores que no tenemos Una unidad a corta distancia y una unidad a larga distancia Arqueros de armadura ligera o A ver cuáles tenemos nosotros Arqueros normales o de armadura ligera Perfecto Ahí ya reclutamos unidades Un turno precisamos para reclutar Ingresos previstos Aquí podrá ver una predicción de los fondos Que obtendrás una vez haya terminado el turno Bien, los fondos actualmente disponen se muestran aquí Perfecto Cada facción tiene un tesoro central El valor del tesoro actual y los ingresos por turno Se muestran en la parte superior Una facción puede ganar dinero mediante los impuestos El comercio Y el reclutamiento de nuevas unidades El mantenimiento de las ya existentes Y la construcción de edificios Merman las El dinero Perfecto Territorio y mapas Se dirían provincias y asentamientos Puedes ver la información Bien Acá tenemos Construcciones de nuestro Esta es la provincia Y las ciudades Acá tenemos también dos torres En el estrecho de Lothan Esta es la provincia La provincia Bien Estas son las ciudades Y acá tenemos iconos De los edificios De cada ciudad Estos son los asentamientos De las que Acá nos muestra Quien lidera cada una de las partes En este caso las torres Las lideran los El foso oscuro Bueno Acá vemos la provincia Tenemos crecimiento El crecimiento de población De la provincia Los ingresos El orden público Que es la felicidad Digamos Y bueno Corrupción Bueno El caos que se ejerce Dependiendo de Si están los escáveres No vampiros O otros liderando Bueno Van a generar más caos Igual Acá vamos a Tenemos A Subir el nivel Pueblo del Figuaxi Que quiero Para construir este edificio Bueno Ahí consigueamos Tres turnos Demora en construir No hay más Que puedas hacer Por ahora Esperemos El movimiento Enemigo Bueno Acá tenemos Las tecnologías Vamos Ahí vamos a tener Diferentes Tecnologías Para ir Desarrollando Y Vamos a pasar El turno Acá vemos Cómo se van moviendo Las diferentes Facciones O Enemigos Culto Alexis Bueno Acá nos Nos atacan Estos son Las unidades De ellos Y estas Las nuestras Bueno Vamos a dejar Por acá Esto fue El gameplay Del juego Total War Warhammer 2 Espero que les haya gustado Suscríbanse Chau chau